Aló, mamá, estoy bien Solo que algo acatarrado La cosa no es para nada Como me la habían pintado La cosa no es para nada Como me la habían pintado Viera lo que hay que pasar Para llegar hasta aquí Ni le cuento el sufrimiento Ni de las cosas que vi Ni le cuento el sufrimiento Ni de las cosas que vi Pase de hambre, sed y una angustia Que no se imagina usted Uno se juega la vida Cruzando el desierto a pie Uno se juega la vida Cruzando el desierto a pie Aló, mamá, estoy bien Solo que algo acatarrado La cosa no es para nada Como me la habían pintado La cosa no es para nada Como me la habían pintado Uno aquí se las arregla Pero viera usted cómo ando Los pies listos para correr Y las manos trabajando Los pies listos para correr Y las manos trabajando Aló, mamá, estoy bien Solo que algo acatarrado La cosa no es para nada Como me la habían pintado La cosa no es para nada Como me la habían pintado Uno anda muy ojo al macho O hace de regreso el viaje En el avioncito blanco De gratis sale el pasaje En el avioncito blanco De gratis sale el pasaje Aló, mamá, estoy bien Solo que algo acatarrado La cosa no es para nada Como me la habían pintado Dígale a los de la casa Que aquí los recuerdo mucho Que me hace falta la gente Los chigüines y hasta el chucho Que me hace falta la gente Los chigüines y hasta el chucho Que me hacen falta las otras Y los chistes de Don Lito Los anates y la milpa La bulla de los pericos Los anates y la milpa La bulla de los pericos Aló, mamá, estoy bien Solo que algo acatarrado La cosa no es para nada Como me la habían pintado La cosa no es para nada Como me la habían pintado Aló, mamá, estoy bien La cosa no es para nada Aló, mamá, estoy bien Gracias.